No es mañana Y todavía ni te fuiste Pero ya extraño tu cara Y cuando por acá estuviste Quédate otro rato en la cama Quédate y besame con calma Quédate y hoy no hagamos nada Quédate por siempre, Mariana Y tú, 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 tú En el cielo, en la tierra Y tú, 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 tú Un consuelo en la tierra Y en medio del desvelo Cántalo y bailando cerquita Esto es todo lo que anhelo Fiesta tú y la playita Quédate otro rato en la cama Quédate, quédate Quédate y besame con calma Quédate y hoy no hagamos nada Quédate, quédate Quédate por siempre, Mariana Y tú, 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 tú El cielo, en la tierra Y tú, 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 tú Un consuelo en la tierra Pa, 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 pa Y tú, 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 el cielo es la tierra Y tú, 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 un cielo es la tierra Y tú, 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 sea Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Gracias.